1, 2, y, y, y Otra vez, vamos, listo La primera, vamos, vamos 1, 2, y, y Toma, 1, 2, y, y A cualquier lado va Chloe, concentraste A ver, a ver, dale, no, levanté el cogote Le levanté el cogote, vamos, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, uno, dos, y Bien Chloe, bien 1, 2, y Ay, Chloe, Chloe Mira todo el trocito que tiene por todos lados 1, 2, y Muy bien A ver, vamos a buscar otro trocito Mira Turrante ¿Listo? 1, 2, y Ay, caro 1, 2, y Muy bien ¡Vamos!